La exposición de Theo Janssen, Asombrosas Criaturas, que acabamos de inaugurar en el laboratorio Arte Alameda, consta de un conjunto de obras desarrolladas por este artista holandés a partir de los años 80, que surgen de una pregunta y de una inquietud que él tuvo, una inquietud que tiene que ver con la crisis ambiental en el planeta. Son además hechos con materiales industriales, de la época industrial, manguera de la que es aislante del material eléctrico, botellas de PET. Él define las eras, por ejemplo, la era del masking tape y la da por concluida, porque fue un material con el que ya no pudo continuar, no le dio los rasgos que él necesitaba para las criaturas y así va determinando fósiles y va creando nuevas especies, mejoradas de alguna manera. Entonces, pues hay toda una reflexión sobre la evolución. Theo Janssen se formó como ingeniero y difícilmente en la ingeniería como formación vemos, por ejemplo, atención a la creatividad o a la expresión individual, ¿no? Y entonces ver a un ingeniero que se empieza a cuestionar su propia práctica, que además empieza a desarrollar ideas como que no necesariamente van como al mismo fin al que parecería ir toda la ingeniería y se va del lado del arte, para nosotros como investigación eso también es muy interesante. Él nos decía que le gustaba mucho que estuvieran las criaturas aquí, que siente que en este espacio hay muchas capas, muchos siglos de oración y que hay como una vibración muy espiritual en este espacio. Lleva al público a pensar en cuestiones desde sus mecánicas muy básicas hasta compararnos nuestra manera de movernos. Nos hace ver como la complejidad que hay simplemente en crear, en lograr un movimiento como el de nosotros, ¿no? o la atracción para caminar y surge algo que de verdad nunca habíamos visto, ¿no? Algo que realmente es singular. Gracias. 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 Gracias por ver el video.